...el diputado y vicepresidente de Opoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, aquí, con estos contrastes, digamos, con esos contrapuntos que se dio con el día de ayer, manifestaciones pacíficas que durante gran parte del día, nosotros lo estuvimos mostrando a través de nuestras pantallas, era bastante positivo, pero que lo que decía el alcalde de Lesandri, quiero aprovechar sus palabras, era previsible. ¿Usted cree, primero, que era previsible? Y, segundo, ¿comparte lo que dice el alcalde con respecto de que ayer faltó el Estado? A ver, yo quiero ser un poco más drástico incluso en el diagnóstico. Ayer y durante casi un año ha estado faltando el Estado en la zona cero. Acá es re fácil calificar de manifestación pacífica, pero lo que vimos ayer en la Plaza Baqueano, incluso a diferencia de otras veces, déjeme decirle, no fue tan pacífico. Desde temprano nosotros vimos, bueno, aquí decimos al general Baqueano que ya se ha transformado un poco en un pintarrajeo permanente. Y qué bueno, un monumento nacional, pero parece que eso uno ya lo da como por sentado, es como normal que un monumento nacional se rompa, se pique, etc., igual que las calles alrededor. Pero vimos enfrentamientos de barras bravas desde temprano en la mañana. La zona en general, y ya vimos los incidentes lamentables de la persona que cayó al río, y del enfrentamiento que se produjo, y también con Carabineros, es que esta zona, durante más de un año, la verdad es que está prácticamente al margen del Estado de Derecho. Yo acabo de hablar con José Monsalve recién con un chat interno que tenemos con los diputados del Distrito de Iida, y la indignación es enorme. Y ahora yo me dirijo a hablar precisamente también con el Ministro del Interior, con un grupo de diputados, para ver qué se puede hacer. Porque esto ya no es sencillamente que fue ayer. Ayer fueron dos iglesias, y claro, la imagen es bastante perturbadora y fuerte, pero aquí había personas celebrando al interior de la iglesia, tomándose fotos, diciendo la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Esa es la situación. Ayer se destruyó la iglesia de la Asunción, la vimos caer como de metro, es una imagen muy decidora del nivel y la capacidad de destrucción. Además de una serie de animalitos que entiendo que tenían refugio en esa iglesia y que también mueren. Pero yo lo que no entiendo, Nicolás, es que si se hacen estas convocatorias, alguien tiene que hacerse responsable de las convocatorias. En general, cuando uno convoca a una manifestación, lo que corresponde no solamente es tener la autorización de la Intendencia, era natural que se iban a producir algún tipo de incidentes, porque esto es la norma. Entonces, a mí también me sorprende un poco cuando se califica de marcha pacífica o de manifestación pacífica a personas que durante más de un año han venido saqueando, quemando, saqueando el pequeño comercio. Son personas, las personas de la Galería del Crown Plaza, con las que nos reunimos permanentemente, no tienen capacidad de venta hace mucho tiempo. Tienen que poner un cartel en la Alameda que diga estamos abiertos. Pero están abiertos casi por la puerta de la atención. Pero, estando de acuerdo con usted, finalmente esta diferencia, que a varios sectores les molesta, y les molesta muchísimo, de hecho, me lo han comentado muchísimas veces, por qué hace la diferencia entre manifestante pacífico y finalmente estos tipos de desadaptados, delincuentes finalmente, pongamos el nombre delincuentes, que queman, saquean y generan, desde el mismo Chile vamos a hablar, grupos anarcos, grupos narcotraficantes, grupos de delincuentes, entonces finalmente la diferencia existe. Ahora, efectivamente, no podemos taparnos los ojos. Es evidente que cuando se generan manifestaciones en la zona cero, manifestaciones en cualquier punto del país, hay un grupo que aprovecha que de alguna manera carabineros tienen que estar preocupados del sector A y finalmente van al sector B. Por eso también la diferencia. No se hace la diferencia antojadizamente. Finalmente es porque claramente no todos están quemando la zona cero. Desgraciadamente, con cinco que lo hagan, queda... Sí, pero Nicolás, yo le voy a decir algo, y eso, y aquí, usted sabe que yo tengo una postura muy clara respecto de la prueba y de rechazo, y estoy con el rechazo, pero acá, más allá de aquello que se defienda, yo siento que hay una cierta naturalización de la violencia, es como leves incidentes, mire, un bajo nivel de violencia, puede ser que se haya producido en un momento específico, pero el nivel de violencia uno no puede decir que fue bajo, y que no ha sido bajo, si esto es permanente. No, y ha sido muy alto, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y ha sido muy alto, entonces yo creo que mientras no hay un acuerdo, cuando tenemos las declaraciones de Guillermo Tellé, donde él dice que él no puede condenar la violencia, porque si condena la violencia, impide que salgan a manifestarse, significa que lo que está haciendo es avalar que la gente salga a manifestarse violentamente. Y ha habido una tibieza muy grande también de quienes uno esperaría, la izquierda más moderada, la izquierda que gobernó durante 25 de los 30 años de democracia, de ser tajante con la condena a la violencia. O sea, acá nadie está pidiendo más que los vecinos de la zona cero tengan algún comercio al cual poder ir, tengan alguna posibilidad de poder salir cada viernes, que los ancianos no estén confinados en los departamentos, que los niños no estén asustados por los gases, por las piras de incendios que hay de manera permanente, por personas que hacen nada más acción delictiva, no solamente hacen manifestaciones de protesta, pero esta violencia, es una violencia que está naturalizada y que es permanente. Y yo no quiero decir acá que la condena a uno y que no la condena a otro, esto debiese ser lo natural. Lo natural es que las personas no solamente puedan circular, es que las protestas se hagan de manera pacífica, pero no que cada vez que hay una protesta en Chile, y particularmente en la zona cero del país, sea una destrucción que está prácticamente aceptada y donde además algunos medios de comunicación salgan a decir, mire, esto fue todo pacífico, porque sabemos finalmente que esto va a ser pacífico hasta cierta hora y luego van a venir los saqueos, las destrucciones y nos vamos a conformar con que, mire, no fue tanto como esperábamos. Y lo vimos desde temprano, los enfrentamientos fueron desde temprano. Entonces creo yo que cuando se hizo un pacto, porque yo participé el 15 de noviembre, que era por la paz y la nueva constitución, lo que esperábamos era tratar de sanar o restañar heridas sociales por la vía de un proceso civilizado y constituyente y moderado principalmente. Y lo que hemos conseguido es que no haya llegado la paz por ningún lado y que nuevamente el plebiscito no vaya a ser siquiera la posibilidad de tratar de tener tener un poco de paz social, sino que la violencia se está transformando en herramientas para conseguir algunos logros de carácter político que algunos grupos interesados buscan. Entonces creo que ahí nos falta como sociedad ser un poco más tajantes con la violencia si no estamos condenando a la gente que sale a manifestarse libremente. Estamos condenando a aquellos que rompen, a aquellos que pican, a aquellos que saquean. Eso es lo que necesitamos condenar y en eso tenemos que ser más taxativos. Y no es de un sector político ni de otro. Tiene que ser de todos los chilenos de buena voluntad. Si eso es. Tiene que ser travesal porque finalmente una cosa nos quita la otra y desgraciadamente estamos en un país y creo, me tomo la libertad, perdón, de un poco la reflexión personal. Estamos más bien en una cultura del empate, la cultura del sí pero, y creo que eso es bastante travesal para todos. No solamente los políticos, ojo, sino también nosotros mismos, los medios, en distintos sectores. Es un tema de ciudadanía, un tema que hay que ir analizando. Quiero ir al tema del plebiscito. Usted lo tomaba, diputado Cruzcoque. No solamente me quiero quedar con lo de ayer, me quiero quedar con lo que ha pasado durante todo el tiempo, todo este tiempo, 18 de octubre para adelante. Quizás nos podemos remontar un poquito antes también. ¿Cómo mire usted lo que va a ser este hecho histórico, inédito, en una situación de pandemia también? Porque ayer lo mencionamos varias veces, una importante aglomeración de personas en distintos puntos de la capital, pero en tiempos de pandemia. Eso también hay que tener mucho ojo en eso. ¿Cómo evalúa lo que va a ser el próximo domingo, el plebiscito del 25 de octubre? Mire, yo quisiera, yo bien intencionadamente, lamentablemente hoy día cualquier buena intención parece ingenuidad, espero que vaya mucha gente a votar, que se manifiesten las personas. Creo que gane el rechazo, gane el apruebo. Lo que necesitamos es generar algunos cambios importantes en la sociedad, en la Constitución. Siento que si eso no tiene una convocatoria importante, una participación importante, corre el riesgo de tener visos de pérdida de legitimidad. Algunos van a buscar hacer eso, conscientemente. Yo creo efectivamente que la democracia es aquella que tiene que resolver. Me gustaría que gane el rechazo y hemos propuesto nosotros una vía alternativa también para hacer reformas relevantes en la Constitución, pero principalmente creo que es un deber cívico de todo chileno tratar de incorporarse y hacerse parte de este proceso. Y espero, y le hemos solicitado al gobierno también, que haya todas las medidas sanitarias posibles, hay un horario especial para adultos mayores, y yo espero que la participación, ojalá, sea de dos tercios del padrón electoral, es decir, cerca de 10 millones de votantes, de votantes, porque me parece que lo amerita una situación constituyente. Espero que eso suceda, espero que se hagan paz, espero que la democracia prime, y espero finalmente que Chile pueda encontrar finalmente una cierta plataforma sobre la cual poder construir el país que necesitamos hacia adelante, y que fue un país que dio ciertas garantías de estabilidad durante muchos años, y que lamentablemente en el último tiempo se ha ido perdiendo. Diputado Luciano Cruzcoque, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.